Qué triste le puso la noticia a todo el mundo. Creo que fue una de las artistas que más tristeza nos dio que se fue, ¿no? Sí, por supuesto. Además de que ella, británica, australiana, con mucho talento, cantaba, hacía teatro, actuaba, ganó muchas ventas de los discos, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué talento tenía Olivia Newton-John? Y John Travolta le escribió algo, ¿no? Por supuesto, al personaje. A ver qué dice Leito. ¡Buenos días, Leito! ¿Qué tal? John Travolta le dice, mi querida Olivia, has hecho nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuya desde el primer momento en que te vi y para siempre. Tu Danny, tu John. Qué bárbaro, ¿eh? Y vamos a hablar la verdad, porque aquí somos Caiga Quien Caiga, Chimen Online. Olivia Newton-John ha tenido un éxito arrollador con Vaselina y algunas otras cositas más que hizo, pero creo que quedó pegada a un éxito que es difícil de esperar. Claro. Claro. Así como que son personajes que te dejan huella, que te dejan marcado para toda la vida, ¿no? Como muchos de los actores que han hecho... Bueno, Nurka Marco quedó pegada al personaje Nurka Marco. No sale de ahí, pobrecita, que pegarle un golpe en la cabeza para que... Hace otra cosa que no sea Nurka Marco, ¿sabes? Claro. Pero, por ejemplo, hay actores que no pudieron trascender a lo que eran, ¿no? Por ejemplo... Michael McCauley, que es mi pobre angelito. Michael Fox. Así es, de Volver al Futuro. Ay, ¿te acordás? Y yo siempre veía Volver al Futuro. Pobre hizo otros personajes, pero como le pasó a la Mujer Maravilla, Linda Carter. Y Linda Blair, la exorcista, ¿sí? Y ya como que se salió jamás. Mira, Christopher Reeve, que hizo Superman, que además, todos los que hacen Superman, siempre les pasa algo. La India María. Es verdad, la India María tampoco pudo salir delante, ¿eh? Ajá. ¿Quién más? María Rubio. La Catalina Krill. No pudo salir, ¿eh? Quedó clavada en ese... ¿Qué más? A ver, vayan poniendo acá en nuestras redes. La Saldaña tampoco. Y Cantinflas tampoco pudo salir, ¿no? Claro. O sea, muchos actores... Bueno, él hizo su personaje y ahí se quedó. No, y quedan clavados ahí. El éxito puede ser muy bueno, puede ser que te catapulte. Y John Travolta también. En un momento no podía salir del personaje de John, fiebre de sábado por la noche. Después pudo hacer otros personajes. Pero la verdad que hay que tener cuidado, ¿no? Claro. Y aparte, bueno, volviendo a Olivia Newton-John, ¿cómo sufrió tanto tiempo con el cáncer de mama? Ella no estaba muy a favor de la medicina. Se iba como con herbolaria. Sí, ¿no? Como que algo alternativo usó. Sí, y la verdad es que le funcionó. Su marido va a seguir con su fundación, ¿no? Ayudando a toda esta gente. O sea, superando esas enfermedades graves con la arbolaria. Sí, pero bueno, ella tenía una fundación y entonces el marido dice, bueno, voy a continuar con la fundación, no la voy a cerrar. Y definitivamente, bueno, pues murió aquí en el rancho en California, en su rancho que tenía. Y fue una pérdida que a todos nos ha golpeado. Yo, ¿sabes qué tenía? Soñaba con cruzarme el álbum. Son de esas artistas que uno, los que vivimos en Hollywood, nos gustaría cruzarnos, ¿no? Claro. Este, qué sé yo, Barbra Streisand, no sé, Meryl Streep, o estas actrices que son icónicas. Will Smith, no. Con Will Smith, no, 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 no. No me quiero cruzar como Will Smith y le digo, hey, what's up, bro, y me pega un... Porque no sabemos, ¿viste cómo reacciones? Sí, sí, no, no, no. Pasé por la casa el otro día a Will Smith, ahí en... En Los Hills. Sí, qué mansión que tiene. Claro. Bueno, señores, vamos a ir lamentable... Yo, o sea, todos los hombres quisieron ser John Travolta. Por supuesto, la fiebre de sábado por la noche. Vivir esa fiebre de sábado por la noche. Yo creo que esa película la vi cien veces. Y yo tenía... ¡Aplausos! ¡No! Es igualito. No, no puede ser, mirá. Parezco, no sé, parezco David Cepeda, ¿no? Por ser este... Eduardo Yane, un galán. ¿Cómo me va a poner ese señor mayor? Un centenio. Un centenial. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos! Los voy a matar, ¿eh? Bueno, señores, a ver, vamos a ir... Esto es tan terrorífico lo de John Travolta. Mira, lo de John Travolta a mí me desilusionó mucho porque yo era admirador de John Travolta y cuando empiezo a investigar su vida acá en los Estados Unidos hace muchos años, me llevé sorpresas horribles. Y vamos a presentarles algo que tal vez muchos no saben, pero es una investigación, música de tensión. Y no se espanten por lo que va a escuchar usted aquí hoy y empiece a repartir nuestro programa porque esto que a usted le vamos a contar lo quisieron tapar y ocultar muchos años y la investigación quedó tibia porque entre la cienciología, que es una religión de aquí de Hollywood, que practica John Travolta hace muchos años... Así es. ¿Y Tom Cruise? Y Tom Cruise, que se lo criticó cuando el niño tenía epilepsia y no lo medicaba, se murió en la bañadera, en la tina, en Bahamas. Ahí, bueno, entonces empezamos a ver otras cosas. Todo lo que vamos a contarle ahora en este momento, en este preciso momento, lo taparon y lo quisieron ocultar medios americanos y la víctima de John Travolta está escondida en un lugar secreto que sabemos muy pocos. Vamos a contarle la historia. Hace muchos años, John Travolta se monta en uno de los cruceros más maravillosos de Royal Caribbean. Así es. Es más importante. Que es este barco que usted está viendo de una investigación que yo hice en el 2014, en Miami en América TV. Este es el camarero de a bordo Fabián Zanzi, un chileno de 29 años, que era el encargado de todo el servicio de este barco, uno de los más lujosos del mundo. John Travolta había rentado la suite principal de este barco, el VIP, y Fabián fue designado por Royal Caribbean, la empresa más grande de crucero en el mundo, para atender a su gran estrella, John Travolta, VIP. El señor llevaba 10 años, el camarero chileno, como el mejor encargado de servicio de Royal Caribbean. O sea, ¿sabes lo que es llegar a esa altura, a ese nivel de puesto, de check? Porque vos cruzas todos los cruceros, el FBI te investiga, te investigan. O sea, tenés que ser intachable para cruzar tantos países. Un excelente concierge. Y un excelente servicio. Sí. Bueno, él va, John Travolta pide un servicio a la habitación, y yo entrevisté a Fabián en el año 2014. Y él me contó que él demandó a John Travolta y a Royal Caribbean por molestación, intimidad, y todo lo que John Travolta le hizo en el camarote. Sexual harassment. Correcto. El señor estaba con una bata, se le empieza a parar el pipí, le dice, hazme un masaje, y él le dice, sentate en el sillón. Y dice, no, los empleados no podemos sentarnos en el sillón, aunque el cliente quiera. Y, señor, discúlpeme, no le voy a hacer el masaje. Y me retiro. Y Fabián se retiró y reportó a Royal Caribbean la situación. Por lo cual, a él lo despiden. Se tapa todo esto. Y él demanda. Sus abogados en Hollywood se vendieron por 20 mil dólares. Y hoy Fabián, si vuelvan a poner las imágenes, Fabián está escondido en un pueblito cercano a una, la selva amazónica de Brasil. Porque entre Royal y John Travolta y la cienciología, lo bloquearon en el mundo entero. No puede trabajar en ningún hotel, no puede trabajar en ningún resort. Donde él aplica con su resumé, es venido arriba con la cienciología. Y, por supuesto, está con mucho miedo que lo liquiden. Y haber hecho esto provocó que... Solo el Enquirer de Nueva York publicó mi investigación, más ningún otro medio se animó a hacer esto. Y después salió otro masajista, creo, a hablar de John Travolta. De John Travolta. Aquí en Hollywood. Pero bueno, esto es algo que hay que hablarlo. Porque digo, está bien, nos admiramos a estos artistas. Yo amo a John Travolta, al de la película. Pero, si pasó esto... ¿Qué onda? O sea, volvemos a caer que las personas ejercen su poder que tienen para aplastar al que no tiene poder. Pero a ver, John Travolta tiene dinero para comprarse cinco strippers y llevárselos al camarote. Y que esos chicos están felices con darle el servicio por plata. Y no molestar a un empleado. Por supuesto. Como pasó ayer con Tami... Con Gaby Tamés. Tami Tamés, gracias, TV Nota, por la repercusión de la señorita que trabajó con Platanito. Que, by the way, Platanito ahí está festejándole a un periodista su... Mira a la barba, pero bueno. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.